Música Llegó valiente para malgatar Todos pasan de amaros, pero son piedras Todos pasan de blandos, pero son piedras Y todos pasan de amaros, pero son piedras Todos pasan de amaros, pero son piedras Música Sueña la foto en la sequía del barco Música Cierra las piedras, cierre sin daros Caminando por la calle, rindo a mi serán Llegó valiente a un rostro y mierda Música Vive la impresión Los niños se mueren en la calle de camión Música Vive la impresión Música 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 Todos nos pasan de libres, pero son libres, a misión, los niños me vuelven a caer en el cañón. Mujeres con caracitos que cayó, mujer con caracitos que cayó, mujer con caracitos que cayó. Mujeres con caracitos que cayó.